Si terminamos ahorita una reunión bastante corta, pero muy anímica, explicando la situación todavía de la cual nosotros tenemos un chance todavía acá en esta competencia. El chance que nos queda es propio de nosotros, a juro tenemos que ganar. El primer resultado es porque nosotros somos los que iniciamos la jornada mañana. Y después ver cuál es la situación con respecto a las carreras a favor, las carreras en contra. Acá son el grupo, el equipo que le hagan menor número de carreras en caso de un empate. Todo va a depender de los resultados de los juegos. Todavía ahí existe la posibilidad de que tanto México, Cuba y nosotros, nosotros ganando el juego de mañana, quedamos empatados y vamos a las carreras entre sí. En las carreras entre sí, en dependencia del resultado de mañana, del número de carreras que nos hagamos, tanto Cuba, Cuba y Venezuela, por supuesto, nosotros ganando, somos nosotros los que pasamos. Sin embargo, también existe otra situación que es que Estados Unidos juega con México. El que Estados Unidos le gana, México le gana a Estados Unidos, el que baja es Estados Unidos. Y Estados Unidos también, entonces nos ganó a nosotros, pero se enreda nuevamente todo el sistema y vamos al menor número de carreras. De todas, todas, nosotros a Juro tenemos que victoriar mañana. Dependemos nosotros realmente de nosotros mismos. Nosotros ganando ya las carreras que nosotros le hagamos a Cuba suman y las carreras que nos hagan ellos a nosotros, por supuesto que van a ser menor. Hasta ahora el número de carreras, el menor número de carreras somos nosotros que tenemos cinco, las que nos hizo México hoy. México tiene las carreras que ellos hicieron ayer, que fue el resultado de ellos fue de 10 a 12. Entonces tienen ese número de carreras, más las que nosotros lo hicimos, quiere decir que ellos tienen 13. Todo va a depender del resultado del juego, pero por supuesto Venezuela tiene que ganar el día de mañana. De no ganar, no estamos en la clasificación. Evidentemente, Marlon, ya son cosas pasadas, pero vemos que ha faltado bateo al equipo. Mañana es un solo partido y bajo la circunstancia que nos explica, de alguna manera hay presión o tal vez mayor gana de salir a batear y poder meterse. Sí, exactamente es eso lo que terminamos nosotros de conversar. Los muchachos no vayan a caer en la ansiedad de la búsqueda del resultado. A nosotros la parte ofensiva realmente durante la competencia no nos ha salido, nos salen las conexiones de frente. No hemos podido arrancar nosotros. Este es un equipo que realmente ha estado siempre bateando. En esta oportunidad hemos dependido más de nuestros lanzadores. Nuestros lanzadores han hecho excelente trabajo, pero la ofensiva no nos ha ayudado. Esperemos que mañana realmente el viento sople a nuestro favor y nosotros podamos darle ese triunfo a Venezuela, que en este momento lo necesitamos muchísimo ya que nos meteríamos nosotros en la clasificación. Y de ahí, bueno, vamos al día a día.